Un saludo a la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Rojo. Este viernes 13 de mayo a las 6 de la tarde nos acompañará Elena Linares, presidenta del Movimiento de Mujeres Claras de Quib, que nos contará sobre el desarrollo del más reciente Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres que se celebró aquí en Caracas. No se lo pierdan, suscríbanse a nuestras redes, arroba, pcd, piso Venezuela, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos aquí en YouTube. Suscríbanse a través de la campanita y nos vemos el viernes.